Yo no, yo no me lo veo Sacrifiqué, sacrifiqué todos mis sueños yo Jamás pensé que esto fuera amor Chara me dice, Chara me dice que necesita pensar Sin darle por esa puerta a la vuelta Lo quiero y me moriré queriéndome Y me moriré queriéndome Y hasta la muerte Y hasta la muerte Y hasta la muerte Pisa que hago dormido Pisa que hago dormido Ay, debajo de los labores Pisa que hago dormido Ay, debajo de los labores Ay, debajo de los labores No, yo no he podido Y esta noche vio con él, con las esquinas banderas, con las esquinas banderas, hay adentro allí, con barritas, y a las bosqueterías, y a las bolas, con las esquinas banderas, con las inclusive blancas, con lasangas banderas, Y anoche me diste un beso, que beso no me daría, que cuando abrí mis ojos y yo se estaba haciendo de él. Diez años tenía cuando yo te conocí, tú me miras a los ojos, yo tenía tan bonito. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Hay con los hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Hay con los hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? ¿Cómo podías tú vivir? Hay con los hombres a la vez. Mujer cruel, mujer cruel, ¿cómo podías tú vivir? Hay con los hombres a la vez. Me acuesto pa' no pensar, me acuesto pa' no pensar y sueño precisamente con lo que quiero zone' Ay, las dos han dado y mi amor no viene Y alguna picarona me lo entretiene Y alguna picarona me lo entretiene Las dos han dado y mi amor no viene Las dos han dado y mi amor no viene Y alguna picarona me lo entretiene Y alguna picarona me lo entretiene Y yo esperando ya en mi barcón Mi novio no viene, mi novio no viene Y yo esperando ya en mi barcón Y yo esperando ya en mi barcón Y alguna picarona me lo entretiene Y alguna picarona me lo entretiene Las dos han dado y mi amor no viene Las dos han dado y mi amor no viene Las dos han dado y mi amor no viene Y alguna picarona me lo entretiene Y alguna picarona me lo entretiene Las dos han dado y mi amor no viene Las dos han dado y mi amor no viene Las dos han dado y mi amor no viene Las dos han dado y mi amor no viene Vamos a darle un fuerte aplauso a la búsqueda. ¡A la búsqueda! ¡Bueno! Quiero que se unen y a las niñas pasen un poquito de pompá, el que me pone así de guapa. ¡Fuerte el aplauso para mi Kiko! ¡Vos tengo la niña Kiko! No me lo creo, ya estoy contigo acariciándote, besándote yo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Ya estoy contigo acariciándote, besándote yo. ¡No me lo creo! 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 ¡No me lo creo!